Segunda partida en Rivas, miércoles 21 de marzo 17-19 para Miki y Edu, están jugando frente a Carmona y David y David, llegué un poquito, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, escuchándose, desde c PA, con assessor Rivas, son W ¡Aquí está bien! ¡Bien! ¡Aquí está bien! ¡Bien! 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 ¡Más! ¡Bien puesto! ¡Bien puesto! ¡Bien todo eh! ¡Bien! ¡Bien trader! ¡Bien! ¡Bien puesto! ¡Bien! 21-17 para Miki y Edu 2-17 para Miki y Edu